Yo tenía un chivito Yo tenía un chivito Yo tenía un chivito para celebrar Lo monté el espeso y empezó a berrear Lo monté el espeso y empezó a berrear Yo tenía un chivito Yo tenía un chivito para celebrar Lo monté el espeso y empezó a berrear Lo monté el espeso y empezó a berrear Yo tenía un chivito Yo tenía un chivito para celebrar Lo monté el espeso y empezó a berrear Lo monté el espeso y empezó a berrear Mi chivito 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 Yo tenía un chivito para celebrar Lo monté en el peso y empezó a berrear Lo monté en el peso y empezó a berrear Yo tenía un chivito, yo tenía un chivito para celebrar Lo monté en el peso y empezó a berrear Yo tenía un chivito, yo tenía un chivito para celebrar Lo monté en el peso y empezó a berrear Lo monté en el peso y empezó a berrear Yo tenía un chivito, yo tenía un chivito para celebrar Lo monté en el peso y empezó a berrear Lo monté en el peso y empezó a berrear